Ok, quienes estuvieron hace dos semanas, escucharon el mensaje gramática espiritual, levanten la mano, quienes lo escucharon, bajen la mano, quienes no lo escucharon. Ok, bastantes personas, si no lo han escuchado, yo te voy a pedir que lo busques en YouTube, lo escuches, porque es muy importante para que tú puedas comprender un poco lo que vamos a hablar hoy. Hoy es como una continuación de ese mensaje de gramática espiritual, sin embargo, antes de empezar te voy a poner en contexto para que puedas entender de qué vamos a hablar esta noche. En esa oportunidad dijimos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y sabes, tú podrías pensar que todo lo que tus ojos ven, todo lo que puedes tocar, todo lo que puedes oler, es la única realidad que existe. Tú podrías saber que tener contacto con la realidad solo a través de la percepción de tus sentidos de tu cuerpo. O incluso podrías tener contacto con la realidad a través de tus emociones. Pero muchas de las cosas que nosotros hablamos aquí, hablamos de bendiciones, hablamos de promesas de Dios, muchas de las cosas que hablamos en este lugar son espirituales. No se pueden sentir estas cosas espirituales. Entonces, estas verdades, estas promesas, todas esas cosas que Dios tiene para ti, se van a abrir paso hacia el mundo físico a través de tu alma. ¿Cómo así a través de tu alma, Carlos? Explícame, no entiendo. Es que tú tienes que abrir tu mente para que te pongas de acuerdo con esas verdades de Dios. Y una vez tú te pongas de acuerdo con esas verdades de Dios, esas verdades pueden manifestarse solo de esta manera. Sin embargo, a pesar de esto, es un poco complejo. Es un poco complejo esta renovación de nuestra mente porque normalmente nosotros somos dirigidos por nuestras emociones, por nuestros impulsos, por nuestro cuerpo, más que por nuestro espíritu o por una percepción espiritual. De hecho, en los últimos 15 años, la neurociencia ha dicho que la gran mayoría de nuestras decisiones son por impulso. La gran mayoría de nuestras decisiones ni siquiera son racionales. La gran mayoría de nuestras decisiones las tomamos de un modo subconsciente. Hace unos 15 años surgió algo que se llama el neuromarketing. ¿Quién ha escuchado hablar de neuromarketing? Ok. Este neuromarketing hace más o menos un tiempo ha dicho que la forma en la que hacíamos publicidad ya no funciona. Porque en el pasado a las personas cuando querían revisar o querían investigar cuál era la percepción que tenían acerca de un producto, a las personas le hacían una encuesta y le preguntaban, oye, ¿qué opinas acerca de este producto? Dame tu idea, dame tu impresión. Pero las personas contestaban algo que normalmente no correspondía a lo que luego hacían. Es decir, la gente puede muy bien intencionada, ser sincera y dar una respuesta acerca de lo que piensa de un producto, pero luego puede terminar haciendo algo diferente de lo que expresó. Un ejemplo muy curioso de neuromarketing en el año 2004 al año 2007 hicieron un experimento. Llamaron a un grupo de fumadores y les preguntaron qué sentían ellos cuando veían las cajetillas de cigarrillo, estas fotos que ponen ahí de personas con tumores. ¿Han visto esas cajetillas de cigarrillo? ¿Las han visto? En esas cajetillas de cigarrillo ponen tumores para que quien vea esa foto sienta deseo de no fumar, para evitar el incremento del tabaquismo. Y todo el mundo, en su gran mayoría, todos esos fumadores contestaron que cada vez que veían esa imagen, ellos perdían deseo de fumar. Que cada vez que veían esa imagen, ellos sentían que así podía terminar su vida y que lo mejor era no fumar. Lo curioso es que este mismo grupo de fumadores los llevaron a un escáner y mientras estaban en ese escáner empezaron a proyectarle imágenes de las que aparecen en las cajetillas de cigarrillo. Entonces empezaron a mirar qué pasaba en su cerebro y se dieron cuenta que había un estímulo bastante importante en una zona de su cerebro que es la zona del ansia. El mismo lugar donde se forma el deseo de fumar. Es decir, que la Organización Mundial de la Salud ha gastado millones de dólares y además ha gastado mucho trabajo y esfuerzo para evitar la proliferación del tabaquismo. Pero todas estas campañas, en vez de evitarlas, han producido exactamente el efecto contrario. Porque estas imágenes, en vez de reducir el deseo de fumar, lo que les produce es más deseo. Es curioso porque las personas están contestando una cosa, pero realmente lo que pasa en sus impulsos es otra. Es otra completamente diferente. Y sabes, esto es lo que se conoce y lo vas a ver en pantalla, es el nombre de nuestro mensaje. Esto es lo que se conoce como disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es cuando hay una contradicción entre lo que una persona piensa, entre sus creencias, entre lo que dice y lo que termina haciendo. Un ejemplo en la Biblia es la historia de Pedro. Pedro estaba con Jesús. Jesús empieza a hablarle acerca de su muerte. Empieza a decirle que él va a morir. Y Pedro le dice algo. ¡Ey Jesús! Yo voy a ir contigo hasta la cárcel. Yo nunca te voy a abandonar. Yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice, esta misma noche, Pedro, esta misma noche tú me vas a negar tres veces. Es curioso, porque lo que estaba diciendo Pedro, lo estaba diciendo con toda sinceridad desde su corazón. Ahora imagínate que a ti una persona de Dios, imagínate, te dijera que esta misma noche te va a atropellar un carro. ¿Tú qué haces? No sales de tu casa. Además que no lo había dicho cualquiera, lo dijo Jesús. Él lo había visto resucitar a Lázaro. Lo había visto, ¿sabes qué? Darle comida a cinco mil personas. Lo había visto caminar por el agua. Estas palabras de este hombre tenían peso. Y si este hombre te dice, oye, que esta noche tú lo vas a negar tres veces y por lo menos me lo dice a mí, yo me pongo un esparadrapo en la boca. Pero bajo ninguna circunstancia, después de estar avisado, oye, yo lo voy a negar, ¿cómo lo voy a negar si ya estoy avisado por él mismo? Lo curioso es que aunque la intención de Pedro fue sincera cuando dio esa respuesta, y además de estar avisado, ninguna de esas cosas fue suficiente para que en el momento en que Pedro enfrentara la presión que enfrentó, no terminara siendo arrastrado por sus impulsos y terminara negándolo. Y es curioso, es disonancia cognitiva, una contradicción entre lo que dijo, entre lo que piensa, entre lo que quería, lo que quería y lo que terminó haciendo. Y es muy común eso entre nosotros. Venimos a un lugar como este, escuchamos, ¿sabes qué? Cosas acerca de Dios, sus bendiciones, su favor, recomendaciones, cosas que supuestamente tenemos que hacer la semana que entra. Escuchamos la instrucción de Dios y recibimos información, creemos en esa información. Todo esto lo metemos en nuestro sistema de creencias, pero luego cuando enfrentamos las presiones de la vida, una cosa es lo que creemos, otra es lo que pensamos, otra es lo que queremos, y otra diferente es la que terminamos haciendo. Disonancia cognitiva. Ahora, esta disonancia cognitiva que termina siendo una frustración para nosotros, como lo fue para Pedro, fue para Pedro muy doloroso haber traicionado a Jesús, aun cuando estaba advertido, y para ti y para mí es muy doloroso, que a veces enfrentemos la vida de cierta manera, cuando hemos aprendido de parte de Dios cómo debemos hacerlo. Esta disonancia cognitiva sólo puede quitarse, sólo puede eliminarse, sólo puede disminuirse, siendo guiado por el Espíritu de Dios, siendo conducido por el Espíritu, no por tus carnes, no por tus emociones, sino por el Espíritu de Dios. Pero en esta vida que nosotros tenemos tan acelerada, porque nuestra generación anda corriendo todo el tiempo, todo el tiempo estamos corriendo hacia el trabajo, corriendo hacia la universidad, corriendo, atendiendo a nuestros hijos, ¿sabes qué? Buscando dinero, andamos corriendo, y como andamos corriendo, ¿sabes qué? Una persona que vive corriendo, ocupada en tantas cosas, ¿qué tiempo puede tener para ser guiado por el Espíritu? Ni siquiera pensamos en eso y hemos empaquetado todo, empaquetamos la comida, empaquetamos el gimnasio y ahora también empaquetamos la espiritualidad. Tú vives esta vida acelerada y luego vienes por tu paquete de espiritualidad el domingo y vienes aquí a Living Room que te den tu paquetico de espiritualidad, tu pastillita de espiritualidad para vivir la vida. Pero resulta, escúchame, resulta que espiritualidad o crecer espiritualmente no es que tú vengas el domingo a la iglesia, crecer espiritualmente es que tú te hagas más consciente de la realidad de Dios que de la realidad a tu alrededor. Y eso es muy diferente, ¿sabes? A que vengas a este lugar y te pasen lista. Venimos con esta concepción religiosa de santificar las fiestas. Es decir, que nosotros entendemos que Dios está allá pensando que nosotros tenemos que ir el domingo a ningún lugar y Él nos pasa lista. Solo con que vengamos evitamos que en la semana nos caiga un rayo. Pero en realidad nosotros no crecemos espiritualmente porque esto no se trata de venir a escuchar algo bonito. Esto se trata que tú abras tus ojos a la realidad de Dios y por encima de lo que ven tus ojos tú nunca pierdas de vista su bondad, su presencia. Haya una decisión en tu corazón de vivir de forma intencionada, consciente de la presencia, de la paternidad y de la obra de Dios en tu vida. El propósito mío esta noche es sencillamente darte, mostrarte tres formas en las que el Espíritu de Dios te va conduciendo, tres formas en las que el Espíritu te va a ir, te va a ir conduciendo en la vida de forma que tú puedas cooperar con estas tres maneras y puedas cooperar al punto que vayas en la misma dirección en la que Dios va con tu vida. ¿Quiénes quieren escuchar esta noche estos tres principios o estos tres formas en las que el Espíritu te conduce? Vamos a ver primero a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Su Espíritu te guía sobre las emociones. Sabes que tú y yo podríamos ser dirigidos todo el tiempo por nuestras emociones. De hecho, óyeme bien, es lo que pasa en la gran mayoría de las oportunidades. Es lo que dice la neurociencia, que nosotros realmente vivimos nuestra vida dirigido por lo que sentimos. Tú puedes levantarte mañana lunes con un sentimiento de te levantaste de mal humor o te levantaste desanimado y todo el día vives en un ambiente de desánimo producto de lo que sentiste en la mañana. Ahora viene a determinar cómo es tu día, cómo es tu ambiente laboral. Personas que sienten, ¿sabes qué? Comprarse algo cuando no tienen dinero, cuando están indudados, pero como sintieron lo compran. Personas que si vieron que sus amigos están viajando, sus amigos están saliendo del país o sus amigos se compraron un carro. La sensación que te da que otras personas compren te hace moverte a comprar aunque tú no tienes en ese momento, pero solo eres movido por lo que sientes. Personas que se sienten cansadas en una edad muy joven y deciden descansar cuando no es tiempo de descansar. Deciden descansar porque, ¿sabes qué? Hay un momento en el que tú tienes que ser productivo y no importa como tú te sientas. Tú tienes que moverte en función de los tiempos, pero por momentos tú y yo nos movemos por emociones. Nos movemos por emociones. Personas que sienten deseo de comer algo, saben que ese algo les hace daño, saben que eso no es bueno para la salud, pero como lo sienten, sencillamente lo consumen. Yo he tenido conversaciones, he estado hablando con personas en un momento acerca de, para no dar nombres que nos están viendo por internet, pero hemos estado hablando acerca de las gaseosas negras, por ejemplo, y estamos ahí hablando, ustedes saben que tengo en la cabeza, estamos ahí hablando acerca de las gaseosas negras, estamos hablando, mira que esto es malo, que con esto se destapa los baños, han escuchado eso, que esto es malísimo. Y mientras estamos hablando con la persona que estoy hablando, se está tomando una gaseosa. Hay una disonancia cognitiva, la gente sabe lo que le conviene, la gente sabe lo que engorda, la gente no quiere estar gorda, pero come lo que engorda. Es curioso, pero hay una, somos movidos por nuestras emociones. Un día hay un amigo que, hay un amigo que siempre estamos como pendiente que se mantenga la línea, es una persona de aquí nuestra banda. Les voy a dar el nombre, pero ya todos saben quién. Y sabes que hay momentos en donde yo le digo, hoy no es, me dicen, hoy no es día de dieta. ¿Por qué? Porque me siento así, hoy no es día de... O sea, es decir, que él decide comer bien solo cuando se siente bien. Personas movidas por cómo se sienten. Por cómo se sienten. Mira, este año 2018, que ya va a terminar, yo tuve varias experiencias muy extrañas. Durante varios días desde 2018, yo me levanté con una sensación de desánimo. Me levanté como triste en la mañana y era porque cuando me levantaba, el primer pensamiento que venía a mi mente era la cantidad de responsabilidades que tengo en laborales, las responsabilidades que tengo con la comunidad, las responsabilidades económicas, una serie de cosas en mi cabeza. Empezaba a pensar tan rápido en la mañana que esto me producía como una sensación de tristeza, como si yo me estuviera marchitando. Y digo marchitando, es porque hay un momento en el que tú tienes que hacer unas cosas que no son tan divertidas. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Verdad? Tú quisieras como salir a tocar guitarra en la mañana, pero tienes que ir a trabajar. La vida funciona así, no siempre puedes hacer lo que sientes hacer. ¿Ok? Entonces hay momentos en donde yo tengo todas estas responsabilidades, ¿verdad? Y empiezo a sentir como esta frustración, como esto que, como que me estoy marchitando. Y no paré esta sensación, sino que la llevaba hasta el mediodía, hasta la noche. Y durante varios días cargué a mi esposa y a mis hijos con un ambiente negativo, producto de no parar esta sensación y no decir, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir viviendo la vida de esta manera. Tengo que decidir cómo me voy a sentir porque no voy a afectar mi familia con esto. En dos oportunidades de esas donde me sentí así como nostálgico en la mañana, en una de esas boté mi celular, un iPhone X. Hoy en día botar un celular es algo grave. Antes botabas un celular, bueno, un iPhone X vale lo que vale una moto. Boté una moto. Lo dejé en un lugar. Y ¿sabes? Me di cuenta, yo dije, yo no puedo, esto me pasó por estar en esta sensación. No estoy diseñado para vivir en este ambiente. Por eso boté eso. Pero luego no tomé la decisión de pararlo. Y otro día me sentí así. Al día, recuerdo, al día siguiente después del día del padre, mi esposa me había regalado unas gafas súper costosas. Y al día siguiente la boté. ¿Sabes? Porque andaba así. Andaba como, ¿sabes? Andaba como ido, como preocupado, como lleno de, con una sensación de apatía. Amigos, ¿quiénes aquí han manejado un carro desalineado? Para las mujeres que no saben qué es un carro desalineado, es un carro que tira para algún lado. Generalmente porque ustedes lo han golpeado. Por eso es que tira para un lado. Ya saben eso qué significa. Entonces, cuando un carro tira para un lado, tú tienes que ser intencionado en agarrar el timón con fuerza. Porque si tú no agarras el timón con fuerza, el carro se va a salir de control. La neurociencia ha dicho que nosotros, ¿sabes qué? Por naturaleza, a veces somos dirigidos por nuestros impulsos. Entonces, tú tienes que ser intencionado en agarrar con fuerte el control de tu vida y no permitir que tus impulsos te muevan hacia donde tú no deberías estar avanzando. No permitirlo. Tienes que levantarte en las mañanas, ¿sabes qué? Y evaluar cuál es la actitud que tienes frente a la vida. Evaluarla, evaluarla en la mañana y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a levantar con entusiasmo a disfrutar este día que Dios hizo para mí. Voy a avanzar en los propósitos que Él tiene para mí y sacudirte de cualquier emoción que quiera controlarte. La Biblia dice, ¿sabes qué? No te enojes, no cojas rabia al extremo. Dice la palabra, no te enojes al punto de pecar. Es decir, no te enojes de una forma extrema. Tú puedes enojarte, puedes tomar rabia, las emociones las hizo el mismo Dios, pero no puedes llegar al extremo. Hace un par de semanas, un socio del trabajo, yo estaba hablando con alguien de mi trabajo y esa persona de mi trabajo me dijo que un socio al que yo quiero mucho había hecho un comentario negativo acerca de mí. Y ¿sabes? Esto hizo que yo sintiera que esta persona me había traicionado y cuando yo llegaba a la empresa, inmediatamente que llevaba y lo veía, yo mismo emocionalmente cargaba el ambiente de una, como de un clima de desconfianza. Lo hice una y otra vez. Yo dije, yo no puedo seguir trabajando en estas condiciones. No puedo, ¿sabes qué? Tengo que tomar el control de lo que estoy sintiendo. Fui y hablé con esa persona y yo me había llevado una impresión distorsionada de la situación. Arreglamos el asunto, ¿sabes? Y el clima cambió, pero yo no permití que el clima de la situación controlara mi vida y controlara mi productividad laboral. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que tú puedes enojarte, pero no te permitas que llegue la noche y que tú todavía estés controlado por esa emoción. Hay personas que tienen su pareja y, ¿sabes? Y se pueden acostar de pelea con su pareja. La palabra te dice, no puedes llegar al punto que el orgullo haga que tú te acuestes espalda con espalda con tu pareja. ¿Sabes qué me pasa? Me pasa que en mi casa yo siempre tengo que pedir perdón antes de dormir, siempre. Y es curioso porque llegó un momento en que yo decía, yo estoy maestriando a mi esposa, porque ella nunca hizo nada malo, siempre soy yo. Y yo siempre le digo disonancia cognitiva, porque yo estoy pensando, fuiste tú, pero le digo otra cosa, le digo, mi amor, perdona, necesito resolver eso antes de que llegue la noche. Por dentro estoy diciendo, todos sabemos que fuiste tú. Todos los dos sabemos, solo que yo te pido perdón porque hay que resolverlo. Y ella me dice, sí, mi amor, te perdono. ¿Y sabes? Y los días pasan, han pasado, tenemos 11 años de casado. Y yo digo, yo no puedo contar con la mano en la noche que ella sea la que haya recapacitado. Y por momentos viene una sensación de orgullo. Yo digo, bueno, esta noche sí, porque la estoy malcriando. Pero ¿sabes qué? Escúchame, si yo le doy preferencia al orgullo que al ambiente afectivo de mi hogar, yo tengo distorsionada en mi cabeza los valores en los que Dios quiere que yo me mueva. Yo no puedo, ¿sabes qué? Darle prioridad. ¿A quién tiene la razón sobre cuál es la atmósfera afectiva en la que yo construyo mi familia? Yo prefiero pedir perdón, aunque yo sé que... Yo prefiero pedir perdón, porque ¿sabes? Yo tengo tres niños chiquitos. ¿Qué tristeza es que mis hijos lleguen del colegio y encuentren que su papá y su mamá no se hablan? ¿Qué tristeza es que mis hijos crezcan en un ambiente de estos hostiles? Un ambiente, ¿sabes? De gritos, de grosería, de unos padres que se tuercen los ojos. Estos niños, tú pudieras pensar que esto no va a afectar la vida de los niños, pero ellos crecen con una impresión distorsionada de lo que es la familia. Crecen en un ambiente en el que no quieren estar. Terminan yendo a la calle buscando una atmósfera que no encuentran en su casa. Además que no es vida vivir en una atmósfera de caos en el hogar. No es vida. Entonces yo prefiero, ¿sabes qué? Darle paso a una atmósfera afectiva saludable a que me controle el orgullo. Tienes que ser intencionado en que las emociones no te controlen. Ahora, de las emociones que pudieran controlarte, Jesús le hizo la guerra a una en particular. ¿Alguien que me diga cuál? Y que lo diga, que lo diga con entusiasmo. Jesús le hizo la guerra al temor. Escúchame, más o menos hizo unas 125 declaraciones imperativas, por lo menos que están escritas ahí en la Biblia. De esas 125 declaraciones imperativas, unas 80 fueron no temas. Y en el resto de la escritura, alrededor de unas 365 veces, dice no temas, no temas, no temas. Casi una por cada día del año. Y el Señor te trajo esta noche una vez más, a pesar de todas esas veces que está ahí escrito. No bastando eso, te trajo esta noche a decirte una vez más, no temas, hijo, no temas. Yo soy tu salvación. No sé qué situación tú estés experimentando, qué problema tengas, qué necesidad estés experimentando, pero el Señor te trajo a este lugar a que tú escuches su voz. No puedes vivir en temor. No, esta vida desde el temor va a afectar el plan que Dios tiene contigo. No puedes vivir en temor. Escúchame, una persona que vive en preocupación, el rostro de una persona que vive en preocupación, que vive en ansiedad, que vive en temor, el rostro de esta persona es el rostro de una persona que se ha desconectado por completo de la realidad espiritual y se ha abandonado por completo en lo que ven sus sentidos. Es decir, esa persona ya perdió cualquier conexión con la bondad del Padre, con la paternidad, con la presencia y con las promesas. Y decidió abandonarse en aquello que ven sus ojos, solo en lo que ven sus ojos. Entonces empieza a meditar y a meditar una y otra vez en esta mentira acerca del futuro. La Biblia narra una historia. Ustedes recuerdan que en el mensaje pasado hablamos de Abraham. Abraham. Abraham tuvo un hijo primero con una esclava. ¿Alguien sabe cómo era el nombre de ese hijo? Se llamaba Ismael. Fue idea de Sara. Ellos no podían tener hijos. Estaban esperando a Dios y a su esposa se le ocurrió que él se acostara con su esclava primero. Los que han leído la Biblia conocen esa historia. Pero luego nació el hijo de ellos dos, o sea, el hijo de Sara y de Abraham, que se llamaba Isaac. Entonces, a pesar de que ella fue la de la idea, cuando nació Ismael, ella misma empezó con Abraham. Abraham, necesito que saques a esa mujer y a su niño de la casa. Pero ¿cómo así si tú fuiste la de la idea? No importa. Necesito que los saques de la casa. Fue tanta la discusión y la presión, ¿sabes qué? Que Abraham terminó sacando a Agar y a su hijo Ismael y le dio comida y le dio agua y los envió al desierto. Pero dice la palabra que cuando se les acabó la comida y cuando se les acabó el agua, ella estaba en un lugar llorando desconsolada. Había un pensamiento recurrente en el que meditaba una y otra vez. El pensamiento era voy a ver morir a mi hijo en mis brazos. No quiero ver esta escena yo estando aquí y verlo cómo se le va el aliento de vida. Ella meditaba una y otra vez. Venía este pensamiento recurrente. ¿Cómo será verlo morir? ¿Cómo será verlo morir? Él meditó tanto en esta idea de cómo sería un futuro viendo a su hijo morir. Que dice la palabra que tomó el hijo, lo llevó 100 metros a distancia, regresó y dijo que se muera allá porque no quiero verlo morir con mis ojos. Sus emociones la llevaron a tomar una decisión. Es curioso porque antes que naciera Ismael, Dios se le apareció a Agar. El mismo Dios se le apareció y le dijo yo te voy a dar un hijo y le pondrás por nombre Ismael. Este hijo va a ser como un potro salvaje. Enfrentará a hombres y hombres lo enfrentarán a él. Pero yo voy a hacer de él una nación grande y numerosa. Y él se establecerá en esta tierra. Hoy el mismo Dios se le apareció a esta mujer. Pero cuando tú sabes que meditas una y otra vez en una mentira acerca del futuro. Y te abandonas en lo que ven tus ojos, te desconectas por completo de la realidad de Dios. Te desconectas por completo de sus planes, de su obra, de lo que Él quiere para ti. Empiezas a entrar en una ceguera espiritual que no te permite ver cuál es la solución que Dios tiene para tus asuntos. Tanto que cuando Dios ve esta escena, Dios aparece y le dice a Agar no llores. Le dice no temas. ¿Qué le dijo? Lo mismo que te está diciendo el Padre a ti. No temas, le dijo. No temas porque yo haré de él una nación grande. ¿Qué estaba haciendo Dios al decirle eso? ¿Alguien que me diga? Estaba reconectándola con la realidad del cielo. Tú necesitas, si estás preocupado, reconectar con la realidad del cielo. Y entonces, óyeme bien, dice la palabra que Él abrió los ojos de Agar, los abrió y ella vio un pozo que estaba ahí. Y entonces cuando vio el pozo fue, tomó agua a ella y tomó agua a su bebé. Pregunta, Dios puso el pozo ahí. El pozo siempre había estado ahí. Escúchame, antes que tú nacieras, ya Dios había provisto una solución para el problema que están enfrentando. Antes que tú estuvieras enfrentando a este problema. Antes que tú hubieras respirado por primera vez en este mundo. Jesús había muerto por ti. Para traer respuesta. Para traer solución a cualquier problema que tú pudieras estar enfrentando. Pero si tú te abandonas en la percepción de tus ojos, solo en lo que ves tus sentidos, pierdes de vista la obra de Dios y no puedes ver lo que siempre ha estado ahí. No puedes ver la oportunidad de negocios que el Señor tiene. No puedes ver, ¿sabes qué? El socio que Dios tiene para ti. No puedes ver la mujer que Dios tiene para ti. No puedes ver, ¿sabes qué? Las oportunidades, la empresa, el local. Pierdes percepción espiritual porque has decidido abandonarte en la percepción de tus sentidos. Y entras en una ceguera que no te permita ver el plan de Dios para tu vida. Ahora, yo no quiero menospreciar la situación que tú pudieras estar enfrentando. Carlos, es que tú no sabes. Yo tengo un diagnóstico. No sabes cómo me siento. No sabes la situación. No lo quiero menospreciar. Me imagino que el problema que pudieras tener es grande. El asunto es que la misma palabra dice que preocupándote no vas a conseguir nada. Sí, entiendo. Tu situación es delicada. Pero la misma Biblia dice que aunque sea delicada, preocuparte no lo resuelve. Por eso la palabra lo vas a ver ahí en filipense. Dice, no se preocupen por nada. Más bien, ¿sabes qué? Oren por todo. Muéstrenle cuáles son sus peticiones a Dios. ¿Y después qué dice? Pero gracias por qué. Por lo que va a hacer. Gracias por lo que ha hecho. ¿Qué está diciendo el Padre? ¿Sabes qué? Mientras te sientas así, más bien reconecta con lo que ya Dios hizo. Reconecta con sus palabras. Dale gracias. Mientras tú dices, gracias Señor por lo que hiciste. Gracias por lo que hiciste por mí. Mientras le pides y da gracias, tú reconectas con su favor y con su verdad. Y entonces se abren tus ojos espirituales. Este temor, amigo, viene cuando tú empiezas a meditar y a meditar y a meditar en una mentira. Cuando empiezas a meditar en una idea inferior a la palabra de Dios. Empieza a meditar el temor que transforma tu rostro en el rostro de una persona que se abandonó de la realidad de Dios. Escuché a un predicador que se llama Kenneth Hagin decir, tú no puedes evitar que un pájaro vuele por tu cabeza. Y creo que tú no puedes evitar que un pensamiento negativo aparezca en tu vida. Pero lo que sí puedes evitar, dice ese predicador, es que un pájaro haga un nido en tu cabeza. Y creo que tú podrías, sabes que es muy difícil que tú estés en medio de cualquier situación y no vengan pensamientos negativos. Pero lo que tú sí puedes hacer es evitar que pases toda tu vida o horas meditando en ese pensamiento. Porque si tú meditas en ese pensamiento vas a empezar a perder perspectiva de lo que Dios quiere para ti, de lo que Dios quiere para tu vida. Ahora nosotros normalmente frente al temor lo que hacemos es que esperamos que venga una situación o esperamos que venga un pensamiento de temor. Y entonces luchamos con él hablando una palabra de Dios. Pero qué tal si que antes que venga un pensamiento negativo, antes que venga tú decides llenar tu cabeza de las verdades de Dios. Qué tal si tú cuando te levantas en la mañana, antes de que aparezca un pensamiento negativo, tú saturas tu mente de la palabra de Dios. La nueva era y la meditación oriental nos habla justo de eso, de meditar. Y para ellos meditar es poner nuestra mente en blanco. Al poner tu mente en blanco encuentras la paz superior. Pero para nosotros la palabra de Dios no nos invita a poner nuestra mente en blanco. La palabra de Dios nos invita ahí en filipenses a que pensemos y llenemos nuestra mente, ¿sabes qué? De todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo que le pertenece al Padre. Vamos a leerlo en filipenses para que lo vean. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Ahora, es curioso y preocupante a la vez. Pero cuando tú estás en ansiedad y en preocupación, tú pierdes sentido de tu propósito de vida. Alguien, levante la mano quien tiene claro cuál es su propósito de vida. Ok, no todos. Pero cuando tú estás en un ambiente de preocupación, tú pierdes de vista tu propósito. Pierdes de vista lo que tienes que hacer. Porque tu vida entra en modo supervivencia. Ahora tu vida solo consiste en, ¿sabes qué? En que no ocurra aquella desgracia. Y mientras tú evitas que no ocurra aquella desgracia, suspendes tu propósito y dejas de avanzar hacia el destino que Dios tiene para ti. ¿Sabes qué? Te empiezas a envolver en la situación y entra tu cuerpo en una actitud de preservación. Tu alma en una actitud de preservación que no te deja avanzar hacia tu propósito. Y sé que hay algunos líderes que han sido llamados, ¿sabes qué? Por Dios. Y si tú has sido llamado por Dios para servirle, no puedes dejar que la preocupación te distraiga del llamado y no te deja avanzar hacia donde Él quiere. Quizás has pasado este año y has estado cansado luchando con preocupaciones, con situaciones. Pero si esas preocupaciones y situaciones te roban el hecho de concentrarte en el llamado que Él hizo, ¿sabes qué? Te vas a ir quedando atrás en lo que Dios quiere para ti. No es problema de Dios, es problema que tú has decidido, ¿sabes qué? Conversar más con el temor que conversar más con la palabra y la presencia del Padre. Jesús, dice la Biblia, lo vas a ver ahí en el Evangelio de Juan, dice la Biblia que Jesús sabía que ya había llegado su hora. Antes de la Pascua, vas a ver ahí, dice, Jesús sabía que ya había llegado su hora. Es decir, Jesús sabía que ya iba a morir. Imagínate que tú vayas al médico y te diga, te quedan 48 horas de vida. Inmediatamente tú te pones en modo supervivencia, te olvidas de cualquier cosa que pudiera ser propósito o destino y empiezas a tu mente a ser bombardeada de pensamiento. Pero dice que Jesús sabía que había llegado su hora. Y esa misma noche que dice eso, Él, ¿sabes qué? Que cena con sus discípulos y luego decide lavarle los pies. ¿Cómo Jesús puede lavarle los pies a sus discípulos? Teniendo en la mente que ya había llegado su hora. ¿Cómo puede estar caminando en su propósito con un riesgo tan evidente? Escúchame, lo vas a ver en el versículo 3, está aquí. Porque también dice la palabra, sabiendo Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Es decir, que Él era completamente consciente que había llegado su hora, pero también había alimentado su esencia, todo su ser. Toda su identidad estaba basada en que Él sabía de dónde venía, sabía hacia dónde iba y sabía que el Padre ya le había dado todo. Estaba en un estado de conexión, estaba en un estado de percepción de la realidad de Dios que no, que evitaba que Él fuera movido por sus emociones. La Biblia cuenta otra historia increíble y es la historia de Esteban, un joven predicador de Jerusalén. Era un predicador que enseñaba con un denuedo tan impresionante que todo el que intentaba argumentar con él tenía que quedarse callado. Querían matarlo porque andaba predicando con este denuedo. Y entonces tuvieron que inventarse unas mentiras para poderlo arrestar. A este muchacho era muy joven, lo arrestan. Y sabes, está una multitud de religiosos rodeándolo. Pero cuando todos lo ven, dicen, este muchacho le brilla la cara como un ángel. Es curioso porque el rostro de la preocupación es el rostro de alguien que se ha desconectado de la verdad de Dios. Pero el rostro de Esteban resplandecía como un ángel porque él estaba completamente conectado con una realidad que trascendía incluso la situación que él estaba viviendo. Al punto que en ese momento empieza a hablar de los planes de Dios, de la bondad de Dios, de quién era Dios. Y mientras estaba haciendo esto, todas estas personas cogieron piedras para asesinarlo. Y cuando ellos levantaron sus piedras, dice la palabra que Esteban levantó su rostro al cielo. Y cuando rebastó su rostro al cielo, él vio al Padre sentado en su trono y vio a Jesús de pie a su derecha. Y en medio de eso y esa conexión espiritual, él empezó a recibir todas estas piedras y pudo decir, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Esteban murió ahí, pero en un estado de conexión con la realidad de Dios que permitió que ni siquiera en la situación más adversa fueran movidos por sus emociones. Pero tú y yo venimos a un lugar como este y tenemos como un switch. Venimos aquí, prendemos un switch a la espiritualidad y salimos a la calle y lo apagamos. Entonces, cuando estamos afuera, el switch de la espiritualidad está apagado y perdemos de vista cualquier cosa que tenga que ver con los planes de Dios. Hablamos con la gente en nuestra oficina como si nada. Decimos cualquier cosa. Entramos a Internet, comemos a... como un estado de inconsciencia acerca de quién tú eres y hacia dónde vas y que el Padre te ha dado todo. Vives la vida con el switch apagado y luego llegas el domingo, vuelves y lo enciendes. Por eso es que las emociones terminan dirigiendo tu vida hacia dónde vas. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, vamos al segundo punto. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. No, debes leer eso con más fuerza. Tu espíritu te dirige sobre la carne. Yo quiero que sepas que yo estoy convencido que hay mucha gente que está incapacitada para tomar buenas decisiones. Incapacitada. Si una persona no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, esa persona está incapacitada para tomar buenas decisiones. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué significa? Esta persona ha muerto espiritualmente. Una persona que no tiene a Jesús en su corazón está completamente guiada por sus impulsos. ¿Estamos claros? Es como un caballo sin jinete. Como un caballo que no tiene jinete. No puede ser dirigido por su espíritu. Entonces, esta persona, ¿sabes qué? No hacen lo malo porque quieran hacerlo. Es que no tienen la capacidad, ¿sabes qué? De tomar buenas decisiones. Ellos son guiados por aquello que sienten. Por eso Jesús cuando vino, se rodeó de pecadores. Y no los veía como victimarios. Él entendía, ¿sabes qué? Que ellos necesitaban un Salvador. Ellos no estaban haciendo todas estas cosas porque quisieran. Sencillamente necesitaban ser llenos del Espíritu para poder empezar a vivir una mejor vida. ¿Estamos claros con eso? Ahora, ¿cuál fue la respuesta? ¿O cuál ha sido la respuesta a esta situación siempre? ¿Alguien que me diga? Quiero explicártelo de otra manera para poderme hacer entender. Cuando yo tenía entre 16 y 20 años, yo creía que mi propósito en la vida era tener todas las mujeres que fuera posible y tener todo el sexo que fuera posible y tener toda la plata que fuera posible para tener más mujeres, viajar y vivir la vida así. Levanten la mano con toda honestidad a los hombres que creían que ese era su propósito en algún momento en la vida. Y los que creen todavía que es, también déjala, levántala. No, no vi a algunos hombres levantar la mano. Eran. ¿Ok? Es curioso, escúchame. Cuando yo conocí a Dios, cambié de opinión. Pero cambiar de opinión no fue suficiente para que yo no fuera arrastrado por esos impulsos. Porque saber lo que es bueno y lo que es malo no te da lo que necesitas para no ser arrastrado por tus impulsos. Porque lo único que puede evitar que tú seas arrastrado por tus impulsos es que seas guiado por el Espíritu de Dios. Vamos a ver lo que dice Santiago. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Súper bien, están leyendo. Súper bien. Mira, dice la palabra. Ahora, nosotros, ¿sabes qué? La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces, el hecho que cuando yo conocí a Dios, aunque ya sabía que era lo bueno y que era lo malo, no estaba habilitado de decidir por lo bueno. ¿Por qué estos impulsos me arrastraban? Porque no estaba conectado al Espíritu que pudiera, ¿sabes qué? dirigir mi vida. Ahora bien, ¿cuál ha sido la solución? Que fue la pregunta que te hice. Quiero saber si ya puedes darme la respuesta. La solución por años, óyeme bien, ha sido hablarle al alma y darle una lista al alma de las cosas que no puede hacer. Si nosotros logramos convencer al alma y le decimos todas las cosas que no puede hacer, entonces estas personas empezarán a tomar buenas decisiones. Pero lo que pasa con esto, amigo, óyeme bien, es exactamente lo mismo que pasa con la cajetilla de los cigarrillos. Cuando tú le dices a una persona que no está conectada al Espíritu todo lo que no puede hacer, esa persona va a ser ahora más arrastrada a hacerlo porque somos más seducidos por aquello que nos prohíbe. Ahí lo vas a ver en Romanos. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba muy pequeño yo no tenía juguetes. Entonces ahora que tengo hijos he decidido comprarles cientos de juguetes. Pero mis hijos, cuando estaban pequeños, en medio de todos los juguetes que tenían, ellos siempre querían jugar con el switch de la corriente. Siempre querían jugar, ¿sabes qué? Con el aire, con el control del aire cuando yo estaba en el cuarto. Siempre querían jugar con los botones del control del televisor cuando yo estaba oyendo televisión. Querían jugar con el jarrón de la sala justo el que se parte. Todas estas cosas tienen algo en común. Todas en algún momento yo le dije no lo hagas. Pero todo lo que yo le decía a mis hijos no hagan. Inmediatamente los arrastraba a hacerlo. Y eso es lo que dice Santiago. Eso es lo que dice. Por eso la ley de Moisés fue dada al hombre. Pero en vez de resolver el problema lo que dejó fue en evidencia la necesidad de ser de un salvador. Y por eso en algún momento ustedes ven que nosotros no estamos todo el tiempo desde esta plataforma hablando de lo bueno y de lo malo. Porque ¿sabes qué? Lo bueno saber lo bueno y lo malo no va a hacer que decidas lo bueno. El problema del pecado no se resuelve dejando de pecar. El problema del pecado se resuelve naciendo de nuevo para que recibas el Espíritu de Dios y se te pueda conducir hacia donde debes ir. Y eso es muy distinto. Es la razón por la cual nosotros no todo el tiempo estamos condenando cosas aquí. La Biblia narra la historia de Sansón. Todos conocen la historia de Sansón. Él fue escogido para que para que liberara a Israel de los filisteos para que reinara sobre Israel. Fue escogido para eso. Pero desde niño se le dijo todo lo que no podía hacer. No puedes cortarte el cabello. No puedes tomar vino. No puedes acercarte a animales inmundos. No puedes acercarte a cadáveres. No puedes acercarte a mujeres que no sean de tu pueblo. Y por supuesto no puedes acostarte con ninguna prostituta. Desde niño ¿sabes qué? Desde niño le dijeron todo lo que no podía hacer. Y durante toda su vida Sansón no hizo otra cosa que violar cada uno de aquellas cosas que sabía que no podía hacer. Igual que Pedro. Él tenía claro lo que era bueno y lo que era malo. sin embargo fue arrastrado. Fueron tantas las malas decisiones que tomó Sansón tantas que terminó ciego. Los filisteos le sacaron los ojos jugaban con él lo tenían como payaso un hombre ciego reducido y quizás tú has tomado malas decisiones en la vida y hasta aquí ¿sabes qué? estás quizás viviendo unas consecuencias o viviendo una vida producto de las malas decisiones que has tomado pero este hombre estando en su peor momento y en su peor hora y en ese momento de ceguera espiritual igual que Agar levantó su mirada al cielo y dijo Señor si tú me permites tener fuerza otra vez si tú me regresas mi fuerza si me das una oportunidad dice la palabra que entonces él estaba apoyado en unas columnas agarró esas dos columnas de las que estaba apoyado y con su fuerza las tumbó y ese día mató más filisteos de los que había matado en toda su vida cumplió su propósito solo viniendo al Padre y pidiendo una oportunidad y el mismo Pedro que negó a Jesús dice la palabra que cuando Jesús estuvo resucitado él estaba pescando como aquella vez y entonces vieron a Jesús vieron a Jesús a la orilla y Pedro corrió hacia Jesús él llevaba en su corazón aquella imagen de haberlo negado tres veces sin embargo cuando estuvo con Jesús Jesús no hizo otra cosa sino sanarlo le dijo Pedro tú me amas le volvió a preguntar Pedro tú me amas y le preguntó por tercera vez Pedro tú me amas estaba sanando su corazón por aquella oportunidad donde Pedro lo había negado y sabes que el Señor está aquí como un salvador no como un juez él está aquí con los brazos abiertos diciéndote no importa qué hayas hecho no importa cuántos errores hayas cometido antes que nacieras yo había pagado un alto precio para que tú pudieras tener la clase de vida que yo diseñé para ti tú tienes que levantar tu rostro y conectar con la bondad del Padre y decirle Señor una oportunidad más y cuando tú pidas una oportunidad el Padre te va a abrazar y te va a decir antes que naciera ya yo te había dado esa oportunidad antes que naciera por último y con esto vamos a terminar el Espíritu oye me bien te guía más allá de lo que tus ojos pueden ver el libro de Efesios dice que el Padre nos ha bendecido con toda bendición sin embargo nosotros insistimos Padre dame Padre resuelve Padre haz algo siempre estamos clamando que Dios haga algo pero dice su palabra que Él nos bendijo con toda bendición escucho un predicador que se llama Andrew Woman decir que si tú estás en tu casa viendo televisión y la pantalla de tu televisor se pone negra lo último que tú pensarías es que RCN y Caracol dejaron de emitir lo último que tú pensarías sabes que que ellos decidieron dejar de emitir ni siquiera se te pasaría por la cabeza inmediatamente tú pensarías que el problema es el receptor pero cuando nosotros en algún momento no vemos la manifestación de lo que esperamos ver nosotros creemos que Dios dejó de emitir y que esto se trata ¿sabes qué? Padre ven haz intervén muévete deja de ser negligente sé tan bueno como yo soy y miramos a la gente que tiene problemas con una nostalgia y en el fondo de nuestro corazón decimos si yo fuera Dios yo la ayudara no sé por qué tú no haces nada por Él pero yo me siento más bueno que tú llevamos la carga de la vida nuestra de los demás en una en un sentido altivo de creer sabes que somos más buenos que Dios y siempre creemos que se ha tratado de un Dios que no quiere intervenir dice la palabra que el reino de Siria quería destruir Israel pero cada vez que lo atacaban el profeta Eliseo avisaba a los ejércitos de Israel y siempre había una contraemboscada entonces el rey de Siria decidió matar al profeta Eliseo y reunieron a un ejército y pudieron ubicar donde estaba rodear toda la ciudad con soldados a la mañana siguiente cuando se levantó Eliseo y su siervo el siervo entró en temor en ansiedad y en preocupación ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Eliseo le dijo no te preocupes porque son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra y entonces Eliseo oró padre abre los ojos de este hombre y dice segunda de reyes que cuando el criado abrió sus ojos como los abrió Agar como los abrió Sansón vio que carros de fuego y caballos rodeaban a todos esos hombres pudo ver una realidad que antes no veía por eso Pablo en el libro de Efesios no dice padre haz algo padre interven padre muévete no cuando Pablo ora por los Efesios dice padre padre de Jesús padre de la gloria danos espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte más ilumina los ojos de su alma para que ellos puedan ver la esperanza a la que fueron llamados abre sus ojos para que ellos puedan ver la riqueza de la herencia que tú les has dado abre sus ojos para que ellos puedan ver el extraordinario poder que obra a favor de ellos ese poder que resucitó a Jesús dentro de los muertos esa es la oración que tienes que hacer tú señor abre mis ojos para ver el pozo que necesito ver abre mis ojos para recuperar mi fuerza y mi sanidad abre mis ojos para saber que tú me proteges abre mis ojos para saber que tú me perdonaste que tú me perdonaste a Jesús para ver Gracias por ver el video.